Tiempo de Reiki, edificando en el espíritu y así construir juntos un mundo mejor. Y al poco tiempo eso aparece, sucede. ¡Qué suerte que tuvo esta persona! Mirá, lo que quería y lo consiguió. Bueno, eso es un sincronismo. Es la función de crear que todo ser humano tiene. Obviamente siempre crear es más fácil crear cuando uno está lleno o conectado con la divinidad, ¿no? Ahí obviamente la cosa se pone más todavía de manifiesto. Entonces esos son los sincronismos. Básicamente los pequeños milagros que a cada ratito suceden a nuestro alrededor. A veces estamos corriendo, corriendo, corriendo y no nos damos cuenta, pero esos milagritos, vaya que existen, ¿no? Sí, claro que sí. Pero permíteme solo una aclaración más. Que para que el deseo de uno que sale del corazón suceda, también tiene que depositar su atención y su intención a que también les vaya muy bien a todos los que van a estar involucrados en la concreción de un deseo propio. ¿Qué significa esto? Para que algo suceda, no es solamente que nos va a suceder a nosotros. Para que eso se manifieste, no lo percibimos, pero muchas personas o muchas cuestiones tienen que moverse para que eso pase. Entonces, para que ese deseo sea concreto, tenemos que depositar nuestra intención en que también sean beneficios para todos los que intervengan en que se cumpla. Simplemente eso, porque a veces nos detenemos mucho en, bueno, pero ¿qué pasa? Que no se cumple lo que yo quiero. Bueno, no, ¿por qué no abrimos un poquito más el panorama? ¿Por qué no damos una mirada un poquito más expansiva? Y empezamos también a agradecer y a desear que todo sea en armonía y que todos los que van a intervenir en que nuestro deseo personal se concrete, también les vaya muy bien. Absolutamente de acuerdo. Es así. Porque como dijimos, ¿te acordás? No sé, hace algunos programas atrás, hablábamos de la ley del amor, ¿no? Sí. Hablábamos de, bueno, esto de que una persona a lo mejor es pura cáscara. A veces pasa eso. Pero no porque la persona sea mala, sino porque lo mamó así, lo aprendió así. Sí. Yo ponía la vez pasada el ejemplo, qué sé yo, de una persona católica que cumple con todas las disposiciones, está de acuerdo a todo lo que hace al magisterio de la iglesia, no sé, va a misa todos los domingos, frecuenta los sacramentos, pero por ahí después resulta que llega a la casa y se porta mal con los hijos, no les presta la debida atención, o maltrata quizás a la empleada doméstica, ponele, o ese tipo de cosas. Exacto. Cuando no hay, cuando no está, digamos, resonando en el amor, el amor en acción, ¿no? El amor concretamente, no palabras solamente. Bueno, todo lo que después la persona pueda hacer, yo decía la vez pasada, es como caminar en una cinta, ¿no? Una cinta de caminar, en un sinfín, en una caminadora. No, 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 no vas a llegar muy lejos, básicamente. Y con esto que decís vos es exactamente igual, por eso me acordé. Porque, claro, sí, decime, decime. Sí, no, no, te escucho atentamente, porque, ¿sabés dónde me gusta ir y ir al punto? Porque claramente a veces perdemos esa noción, ¿no? De que cuando uno pide o se aferra a algo que se concrete, o por ahí incluso se ve decepcionado porque no suceda algo que uno desea, ¿no? Entonces, simplemente con esa aclaración que yo hice, es como para que entendamos que es todo una sincronicidad en el sentido de que todo tiene una armonía para que suceda. Para que vos logres obtener el auto que deseas, tiene que haber alguien que lo construya, tiene que haber alguien que lo venda, tiene que, o sea, ¿entendés? O sea, hay mucho que se involucra para que algo suceda. Entonces, cuando vos empezás a tomar perspectiva de ese panorama que es tan amplio, tan amplio, empezás a comprender, empezás a tener una comprensión distinta. Y empezás, incluso lo que yo te decía al principio, que lo que yo desee también sea en armonía y que sea en beneficio de todas las personas que intervengan en que mi deseo se cumpla. Eso era nada más como para darnos un poquito, porque esto creo que nosotros nos sentimos en la obligación de explicar un poquito de qué se trata, cómo funciona, ¿no? Sí, bueno, básicamente. Es desear el bien al resto de las personas. Sí. Bueno. Sí, tan simple como esto. No es tan simple, ¿no? A ver, vamos con esto, no es tan simple. Tiempo de Reiki, edificando en el espíritu y así construir juntos un mundo mejor.